Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón Yo te busco, yo te busco, me sirve en mi adoración Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser ¿Cuánto lo anhela? Ayúdeme a cantarlo Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón Si yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser 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 Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser